¿Cómo están gente? Al día de la fecha vamos a rememorar un clásico de los años 90, El Barón Rojo, una serie emitida en el año 1994 desarrollada por el estudio Tokyo Movie Shinchan. En esta obra seguiremos a Ken Kurenai, el piloto del super robot de lucha, El Barón Rojo, una máquina de pelea perfecta diseñada por la programadora Choco. Este dúo tiene el objetivo de ganar y de convertirse en campeones de los juegos Metal Fight. Pero al finalizar este torneo, un poderoso rival irá tras nuestros héroes, al igual que se pone en juego la paz de la humanidad. Esta obra realmente es uno de los clásicos de finales de los años 90 e inicios de los años 2000. Una serie que ya es parte de una generación. Lo curioso es que El Barón Rojo originalmente no nace como un anime, sino que se basa en una serie tokusatsu de los años 70. Con el nombre de super robot Red Baron, la historia comienza con el secuestro de ingenieros de alto renombre mundial y el robo de gigantescos robots de una exhibición por parte del Iron Mask Party. Liderado por el Dr. Devilar, su objetivo es establecer un dominio robótico controlando a los creadores secuestrados. Anticipando esta amenaza, el científico que Nichiro Kurenai entrega su propio super robot, el Barón Rojo, a su hermano menor, Ken Kurenai. Ken practica el ninjutsu, algo ideal al momento de usar el poder del Barón Rojo. Así que Ken ayudará a evitar que se apodere del mundo. Aunque esta misteriosa organización mantiene un interesante secreto con intenciones oscuras. Como logran apreciar, las dos obras mantienen varias similitudes, como la intención final que es la protección de la tierra, el uso de las artes marciales, el nombre del protagonista, entre otras. Al igual, la similitud más importante es el Barón Rojo, aunque como podemos apreciar, la esencia es la misma. En el anime, tenemos un robot con una armadura más robusta, hombros amplios, un pecho que sobresale, y unos brazos como piernas con un recubrimiento metálico, pero que se mantiene el diseño de la cabeza, y se respetan los detalles como estos dos pequeños triángulos en el pecho, como las dos siglas de RB en la cintura. Adicionalmente, esta obra tiene un mérito adicional, que fue llevar por primera vez a un robot al espacio. Recordemos que en ese momento, la serie más influyente e importante de robots era Mazinger Z, e incluso se comenta que esta serie Tokusatsu tuvo influencia de esta serie. Pero aún así, el Barón Rojo se adelantó para llevar a un robot al espacio, y claramente se podría considerar dos obras con distintas formas de producción, pero la realidad es que era muy común que las ideas que se usaban para las series de manga y de anime de robots se reciclaran para las series Tokusatsu, y viceversa, además de estar apuntando a un público muy similar. Asimismo, no quiero dejar pasar la ocasión para mencionar a tres robots que salen en esta serie, como son Electric Amazon, que proviene de Brasil, Proto Andes, un meca peruano, y por último, al Gran Matador. Realmente no creo que necesite decir su procedencia. Esta serie de televisión, aunque tuvo popularidad, terminó siendo cancelada por los costes de producción, pero este no sería su fin, ya que unos meses después, saldría en televisión un par de producciones derivadas con el nombre de super robots Marsh Baron y Gun Baron, hasta que finalmente se emitiría la serie de anime que tanto nos gusta. También hay un punto muy interesante en el año de lanzamiento del Barón Rojo, 5 de abril de 1994, ya que el 1 de abril de 1994 se estrenó Mobile Fighter Gigandan. Esta serie seguimos a Domon Kanchu, un piloto del Shining Gundan, que busca ganar un torneo de artes marciales llamado el Combate Gundan. Aquí distintas colonias resuelven sus problemas políticos por medio de este torneo para no caer en conflicto militar, donde el ganador llevará el poder político durante cuatro años. En Japón hay cierta rivalidad entre los fanáticos de los robots acerca de estas dos series, porque se emitieron al mismo tiempo, aunque las dos obras tienen diferencias marcadas, siendo Red Baron una obra más influenciada por las series clásicas de robots y con un héroe más unidimensional y emocional, mientras que Gigandan siguió la línea narrativa política y militar junto a robots más voluminosos y complejos en piezas. Mientras que el Baron mantiene un estilo más minimalista, sin perder su influencia original. Además hay otro punto llamativo de estas dos series y es su enfoque en las artes marciales. La serie Tokusatsu original del Baron Rojo ya contaba con este estilo, pero se especula que tanto Gigandan como el Baron Rojo fueron lanzados al aire para intentar atraer a los fanáticos de los videojuegos, ya que en ese momento se estaba viviendo una fiebre por los videojuegos de lucha, siendo uno de los géneros más importantes en los salones recreativos. Se podría decir que Street Fighter 2 es uno de los videojuegos que calentaría a los jugadores en el año 1991. A partir de aquí se lanzarían juegos como Mortal Kombat en el año 1992, la saga Fatal Fury en el año 1991, The King of Fighters en el año 1994, o la saga Samurai Shadom en el año 1993. Siendo este conjunto de años el inicio de una década muy intensa respecto a los videojuegos de lucha dentro de Japón y del mundo. Por eso mismo, la selección de la temática de estas dos series pudo ser muy acertada por el furor que se vivió en el mundo de los videojuegos. Pero aquí no se terminaría el legado del Baron Rojo como franquicia, ya que en el año 2017 saldría en los cines Brayestrom, una película reinicio del Baron Rojo y de la serie Silver Kamen, naciendo un crossover entre estas dos franquicias para luchar contra el enemigo galáctico de la semana, pero ahora en un formato de pantalla grande y con efectos especiales. Gente, gracias por acompañarme en este video, los invito a suscribirse, dar like y compartir para más contenido. Espero que estén bien y nos vemos en el próximo video.